Unas palabras, espero los medios que me den. Yo, González López, el pasado regidor Alfausto de 2008-2010. Nosotros estamos en el caso de los agentes del Comité. Nosotros estamos en el caso de los agentes del Comité. Nosotros estamos en el caso de los agentes del Comité. Nosotros estamos en el caso de los agentes del Comité. Los agentes del Comité. Pasaron el presidente. Pasaron a la Secretaría de Pueblos Indígenas. Tenemos que estar en el caso de los agentes del Comité. Los agentes del Comité. de tres años escuchar porque muchos estábicos y el que te quede que la vida es más tuve ya cuenta que su diplomática a un soboxto que todos las tucic ella le pues dice que te cante de mucha declaración de comité dictación patrick de bomba de también gustas lo que se te puede hacer la carta medios de comunicación a cató que el muy capaz renunciar mientras hizo política mientras la base cortar 21.300 y la ley. Por eso no se le dio la ley de los partidos, pero no se le dio la ley. Por eso no se le dio la ley, sino que no se le dio la ley. No se le dio la ley, sino que se le dio la ley. Por eso no se le dio la ley de la ley de la ley. Porque en la campañas 7000 también, en la campañas de Chameque, que hoy en día, Mario Stantice, el diputado, no me hagas todo el día. No me hagas nada más, no me hagas nada más, porque él es como el pasado presidente. En realidad, agente, comité, yo no me hagas nada más, yo no me hegas nada más, yo no me hegas nada más. Yo no me hegas nada más, yo no me hegas nada más, pero yo no me hegas nada más. yo no me hegas nada más. Pero yo le hegas nada más, porque no me hegas nada más de Luis Gómez Gómez, y el gobierno de los diputados locales. Yo le hegas nada más, porque yo le hegas nada más. Yo hegas nada más de la ruta, como presidente municipal, y yo le hegas nada más a los agentes, y los comités. Gracias. Gracias.